¡Hola amigos míos! Tenemos nueva ruletaca en el Cosmovilito que de hecho se equivocaron, pero ahorita hablaremos de eso. ¡Mira nomás qué chulada, qué bonita, qué hermosura, qué friki y del friki buen estilo porque es el tipo de cosas frikis que a mí sí me gustan! Ahora se equivocaron porque hoy es 18 de abril del 2022 y se supone que la ruleta del HEK legendaria tendría que haber salido hasta el día de mañana 19 de abril en horario PT, pero pues se adelantaron y ya salió el día de hoy. Y bueno, entre los primos podemos ver por ejemplo esta mochilita que está muy bonita, tiene pues varios brillitos ahí a lo largo de la mochila, unos corazoncitos carnal. Parece la mochila que tu hija usaría o también tu hijo usaría al día del kinder, pero con estilo, con bastante flow. Tenemos también aquí una palanquita de amuleto, amiguitos míos, porque obviamente esta ruleta está basada en las cosas retro, está también chida. Y bueno, ese es uno de los emotes que yo creo que reciclaron del modo zombies, porque ahí tenemos la Raygun, una arma pues mítica del modo zombies, muy muy conocida. Y pues el emote está con madre, la verdad, es un muy buen emote. Creo que de las ruletas que hasta ahorita han metido de esta temporada, ese es el emote que más chido está. Tenemos también aquí una granadita, me parece que es una cegadora, amiguitos míos. Y tiene... ¡Ah! Esos fueguitos artificiales dicen KOI o KO o lo que sea, eso de las luchas. Está muy cool. Igualmente tenemos un cuchillazo con colores bastante vívidos. Tenemos una QXR que esta QXR está muy bonita. Me parece que yo no tengo ninguna skin chida de la QXR, así que no estaría nada mal que me saliera esta skin Sasa. Tiene ahí como que una especie de Mario Diegue evolucionado en versión de nieve. Y igualmente tiene los fueguitos pirotécnicos con las letras KO. Y bueno, aparte tiene varios bloquecitos como si fueran de Legos y todo el rollo, está muy bonita. También tenemos un bannersazo con el espectre ahí, pues, luciéndose. Y bueno, tenemos al espectramito míos, que el espectre no es de mis personajes favoritos. Aún así, esa skin está bastante padre. Ahí en su casquito, pues, podemos ver una cara bastante retro. Con unos lentes moraditos y también una boca que va sonriendo. Luego, como que se enoja, güey. Luego, como que es una carita triste. Está bastante cool. Y todo lo demás, pues, está caracterizado de colores así muy pasteles. Tiene un calor azulito, güey. Ahí en su hombro tiene un fueguito, pero pixeleado, bastante cool. Creo que hubiera estado bien que tuviera más de ese estilo a lo largo de otras partes de su cuerpo. Como en las granadas, hubiera quedado bastante chido. Y atrás son, no tenemos nada más. Simplemente tenemos unos cables que le dan vida al espectre y tan, tan. Y la skin legendaria del HVK30, amito míos. Es la que están viendo. Está hermosa. No sé por qué, pero a mí me gustó bastante. Ya habíamos tenido anteriormente una skin legendaria para el HVK. De hecho, era una HVK que tenía un contador de kills o de munición. No recuerdo cuál de las dos. Y pues era un diseño medio simple, pero lo único que destacaba era ese contador. Y ahora tenemos esta otra HVK legendaria, que me parece mucho mejor. Obviamente lo que le da todo el estilacho es ese cargador como de Tetris. Y pues también, obviamente, el cañón que comparte esa luminosidad. De enfrente tiene un fueguito ahí como de disparo, pero igualmente pixeleado. Una hamburguesa colgando. Y pues está muy bonita. A mí me gustó bastante el diseño. Así que bueno, vamos a ver qué suerte tenemos, amitos. Vamos a ver qué suerte tenemos en esta ruleta acá. Obviamente no creo que nos salga ni el personaje ni la arma. Porque en la anterior ruleta nos salió luego, luego el personaje. Pero vamos a ver. Primer tirito. 20 cut pointsazos. Con que nos salga la QXR estaré muy conforme. Ok, ok. La palancaza, amitos míos. Palancaza en el primer tiraco. Algo mal. ¡Vale, amitos! Vamos a dejarla en el cuchillo. O es más, vamos a dejarla en el emote. A ver si nos sale. 55 cut pointsazos. El segundo tiraco. Vamos a ver qué es lo que nos da la ruletaca. Ojalá sea algo bonito. Algo chido. No mames, güey. De hecho, ni siquiera había visto esa bazooka de premio. Como había una bazooka y no la había visto. Me lleva la verdolaga, ¿eh? Un premio bastante de caca. Premio que no voy a utilizar nunca. Aunque creo que la skin de bazooka más bonita que tengo hasta el momento. Porque igualmente tiene ese mismo camuflaje. Así que me la voy a poner. Nada más que utilizarla lo dudo demasiado. Bueno, tenía esta en un principio la que creo que usaba. Que en primera persona se ve medio bien. Y ya, güey. O sea, al parecer es la única. Ahorita esta. Ah, y tenía esta, güey. Pero esta también fue gratis, ¿no? O quién sabe dónde salió. Huevos. Pues creo que está mejor esta, ¿eh? Va, no hay pedo, amiguitos. No hay ningún problema. Vamos a seguirle girando. A ver qué es lo que nos sale. Esperemos que en este tercer tiraco tengamos un poquito más de suerte. Porque en los otros nos fue del carajo. A ver, ¿qué onda? Emote, joven. Emote o coquiserre. Porfis, carnal. Ahí te encargo. O mira, el personaje si te quieres ver, compa. No mames, güey. Me está saliendo pura cosa de la verch. Pura cosilla que no usar jamás, hijo. Pero era de esperarse. Al lobito JZ siempre le salen las armas cuerpo a cuerpo. Chihuahua, güey. Y sí, siempre me salen las condenadas armas cuerpo a cuerpo. Es increíble. ¡Ah! Me dieron descuento. ¡Hojazo! Tremendo pedazo de descuento en el cuarto tiraco. Ese descuento hubiera estado un poco mejor que me lo hubieran dado en el quinto, güey. En el quinto lo hubiera disfrutado más. Pero pues mira, los del cosito quieren que le demos un tiraco más, amiguitos míos. A ver si este es el bueno. Yo creo que sí, ya me salieron dos premios, tres premios de caca. Ya solamente faltaría que me saliera la granada, güey. O sea, la granada es algo que también... O el banner. Hijo de su puta, eh. 125 cutpoints, gracias a este descuento, amiguitos. Vamos a ver qué nos sale en este cuarto tiro. A ver qué rollo. Ya, la coxr, güey. No sea culo, el personaje. Bueno, la mochila chinga, suerte. Güey, sí me fue muy mal en esta ruleta, eh. Una mochilita, amiguitos míos. Ahí la pueden ustedes observar, visualizar y guachar. Una pena, una pena, amiguitos. Yo sí me esperaba mínimo el emote o la coxr. Pero ni modo, no se nos hizo. Y yo creo que hasta ahí dejaremos los tiracos. Porque, pues ya, como está muy próxima a estrenarse la siguiente temporada. En próximos días seguro tendremos las filtraciones de las ruletas que se vienen ya con skins y todo. Ahorita sabemos qué armas van a venir, pero no sabemos cómo van a ser sus skins. Entonces, cuando sepamos cómo van a ser las skins. Ya hay que decidir si le giro a esta o no le giro completa. Porque, pues sí, la chueca está muy, muy chula. Muy preciosa. ¡Gracias! ¡Gracias!